hola chicos cómo están bienvenidos al tercer capítulo de hyper light drifter vamos a ver cómo nos van ahora la vez pasada no puede derrotar unos malos espero ahorita poder mover mejor y pues vamos a eso ah algo hice Ok, ya tengo más vida Wow A pesar de que el juego sea pixel Se puede entender bastante bien lo que hace Son los niveles Las cosas que debo de romper Oh, creo que ya había algo Ah, vaya, vaya Ok Más vida No sé qué es esto No pasa nada con eso No pasa nada Ah, no la puedo atravesar Ah, ¿qué estoy haciendo? Ah Hace rato según yo lo había atravesado Por eso lo intenté ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Órale! Está muy bueno en el juego ¡Ah, me quemo! Bueno, ya no estoy muriendo tanto como antes Ya parece que voy entendiendo un poco Me falta una tonta llave Ok, sigamos Más vida Un suscriptor del canal me dijo que Investigara por todos lados En donde hay lugares para poder recuperar Mi vida, porque los voy a necesitar Muchísimo Ese es Ramón, muchas gracias Así que pues Voy a investigar en todos lados porque sí, ya vi que Hacen mucha falta y ya le voy entendiendo más Al juego, entonces Lo voy a seguir intentando ¿Qué es eso? ¿Murió eso? ¿Qué es eso? Parece perro egipcio Ah, una cosa amarilla ¿Era eso? ¿La vida? Bueno, ya no sé No, no Solo se veía amarillo por La animación Bueno Es una persona igual que yo Con su bichito y todo Ok Ok Oh, intento pegar y No hace nada Se activó algo Ah Una cosa que no entiendo Gracias Sí Ah, no No me caigo No hay ningún problema Ah, bueno Pensé que tiene que ir al ritmo de eso A ver Ah, aquí sí muero Está bien ¿No gritó mi abuela? Si es que te equivocas al moverte diferente Automáticamente te lleva Automáticamente te lleva a A tierra No tienes que moverte Oh, bueno No tienes que moverte tan exacto Como para llegar al lugar Automáticamente el juego sabe Donde tienes que ir No, no No, no No, no No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, a ver Oh no, mejor checar lo que es lo que era antes De seguir ahí Porque si no me voy a atorar Y voy a seguir y Voy a regresar Aquí ya vine por aquí Ah, sí, ya vine Oh Este lugar es tan grande ¿Podré ver un mapa? No Aquí Ah, sí, sí puedo ver el mapa Ah, el boss está allá Allá arriba Ah, Dios mío Tantos lugares No, Dios mío No, Dios mío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, quiero ir para acá. Ay, aquí ya entré. Ok. 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 Que se llene la cosa rosa. No, eso no se puede. Eso ya estaba. No creo llegar ahí. Mejor sigamos por aquí. No puedo creer que este juego esté hecho en Game Maker. Está muy bien hecho. No puedo creer que este juego esté hecho en Game Maker. Oh, shit. Oof. 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 ah shit no Está muy difícil Ya me perdí ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Ah, ya, ya, ya Ah, ya, ya, ya Máquinas Está muy difícil Yo creo que por ahorita ya lo dejaremos aquí Ah, no sé cuánto tiempo llevo jugando, pero Creo que ya fue bastante Así que, bueno, muchas gracias Nos vemos después Subo el video todos los días, así que Espérenlo para el día de mañana Y nos vemos para el siguiente, bye Bye